Música Esta manifestación de arte urbano la hemos convertido y es lo que hoy queremos presentarles lo que llamamos la línea cero del Metro de Madrid, que es la línea de arte urbano que vamos a construir en los próximos meses y en los próximos años, haciendo que las distintas estaciones del Metro puedan albergar tanto obra fija como obra temporal de los distintos artistas urbanos de Madrid y de toda España. Lo que hemos presentado aquí es una pequeña manifestación de lo que es la capacidad creativa y la obra de este grupo de la banda del Rotu, que como ha explicado muy bien Guillermo, es una manifestación de esos personajes que identifican a cada uno de ellos en distintas combinaciones como las que podemos ver en estos murales. La idea es convertir estos espacios de Metro en un espacio, como les digo, de arte urbano. Unos tendrán manifestaciones artísticas de carácter permanente, así fue como comenzamos en la estación de Paco de Lucía, en que próximamente inauguraremos esta primavera. En este caso, son manifestaciones de arte urbano, pero de carácter temporal. A lo largo del próximo mes, ellos van a ir decorando los distintos espacios de esta estación, van a ir cambiando y haciendo dibujos de todo tipo y se podrá ver hasta la primavera. ¡Gracias!